Cinco minutos para terminar esta peña. No se hable más. No se hable el clásico. Yo le veo a Siboldi en una angustia y reconoce que no tenemos un nueve. Tu técnico lo reconoce. Y aprovecho para mandarle un saludo a Edgar Valdés, el mejor nueve con el que yo he jugado. ¡Préstaselo! Te lo vamos a prestar. Tiene un defecto, le van los tigres. Oye, no te burles. Siboldi así tiene los ojos. Pero Siboldi, la cara de angustia. No, así tiene la cara. ¿Deberías saber de eso? Oye, ¿cómo? ¿Están seguros que van a ganar el próximo sábado? Les apuesto la comida. ¡Órale! ¡Ándale! ¡Órale! ¡Órale! Me uno también. Llamas a ustedes dos, al señor, porque no quiere. A todos los niños. ¡Órale! ¿Están grabados? ¿Están grabados? ¿Están grabados? ¿Están grabados de dinero? ¿Qué lo ponemos? Pues ahí tapa la comida. ¡Órale! ¡Oye! ¡Oye! ¡Vamos en un vaso de dinero! ¡Fáganme a la misa! ¿Estos pañistas no hay mucho? Y luego hablas de soberbia, mira. ¡Vámonos billetitos! ¡Ya eso es eso, güey! ¡Aquí lo traes como hay que leer! ¡Vamos! ¡Vamos en un vaso! ¿Usted? ¡Me das el empate! ¡No, lo tomamos! ¿Listo, claro! ¿Quién tiene el ruido? ¿Quién tiene el ruido? No, ustedes dos nomás. Listo, caminado. Aceptaron la apuesta Y nos dio el empate Oye, pero el empate lo quieres porque tienen miedo No, no, no No lo necesito No lo aceptes No lo aceptes No lo aceptes No, 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 no Pero tú pagas No, ¿quién pague? Ya se hizo la apuesta Ya se grabó Yo ya la aventé Oye, antes que otra cosa suceda ¿Se van a rajar o qué? Antes que otra cosa suceda No, no, no ¿Cómo va a quedar? Nomás Tigres gana No, Monterrey va a ganar Ganar, ganar, ganar El empate no es para nadie Pagamos todos Pagamos todos Ah, y vamos ahí con tus amigos de la patrocinio ¿Cómo se llama? Ándale Arrachera Arrachera, te mochas con tu sol Sí, hombre No se requiere, pero vamos Vamos los otros cinco Saludos a la familia Amigos, compañeros de tribuna Toda la raza Vámonos Parejo Un saludo a todos Parejo Un saludo a todos Oye, pues sí Saludos a la familia Mi madre Que está excelentemente Saludos, bendito Dios Saludos a la familia Saludos a la familia Saludos a la familia Saludos a la familia Oye, Juanito Un saludo a mi familia Los quiero mucho Te mandó saludar Paco Paco ¿Cuál de todos? Paco Aquí está Paco El bar que está Diego Y calzada De aquí para allá Del lado derecho En la mera esquina Hacen un costillar Un costillar de marrano ¡Oh! Los mejores costillanes Que se pague ahí la puesta O en la rachera No, en la rachera Para que sigan patrocinados Pero que se mochen la rachera con algo aquí Un saludo a don Alfonso Villarreal Un saludo a Poncho Poncho Y un abrazo Saludos a toda la raza de la Diana El viernes ahí nos vemos Ahí nos vemos Claro Cuando quieras Ya me compadre Pero si puedes Claro, yo si puedo Bueno, esto te explico por qué Bueno, yo no puedo A todos mis amigos A los que nos siguen en el programa Es con polémica Muchas gracias Por su apoyo ¿Cómo le va a ser rayado Sin número 9? Yo pienso que va a jugar Vamos a darle Vamos a darle O mete a Corona de 9 O mete a Sergio Penales de 9 Cualquiera de las dos opciones Con cualquiera de esos lo hacemos Yo creo que el canal tiene más Y te fue bien Como quieras Claro Puede jugar Pero hay con qué Oye Juanito Ya nos vamos Ya Esto se va rápido ¿Ya pasó la hora? Como cabrón Se acabó el domingo ¿Dónde está el jefe? Eugenio por ahí Eugenio Otra hora Otra hora Otra hora Acá ¿Dónde? Acá en esta Ahí en esa Eugenio Una hora más Eugenio Oye que pero estamos empezando Te invitamos también A la tienda Ahora tenemos cabos Ahora tenemos cabos Mira, vámonos Arriba los vaqueros Aplastar Claro 30 días Muchas gracias Juan Manuel ¿Qué pasó? ¿Mío? Mío 2-1 Lo vamos a decir todos 2-1 tigres 3-1 Favor tigres 3-1 tigres 2-0 tigres 2-1 tigres 1-1 1-1 1-1 1-1 Juanito 2-1 rayados 2-1 rayados 2-1 rayados 2-1 rayados De Monterrey ¿Ves? Aquí hay unión Combinamos lo mismo Desde aquí lo que sigo Divididos allá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay calidad En la media cancha Hay todo ¿Va a ganar el equipo? ¿Va a ganar el equipo? ¿Va a ganar el equipo? ¿Ya? ¿Vámonos? ¿Cuántos segundos? Nos quedan 10 Bueno, apenas para Gracias, Juanito Gracias Gracias A mi hermano A mi familia Nos vemos si Dios quiere El próximo domingo